Cierra la puerta, que nadie nos vea, solitos tú y yo, hasta que salga el sol, que nadie interrumpa, que nadie se meta, que este amor es solo entre tú y yo, si ellos sintieran lo que tú y yo sentimos cuando estamos a solas amándonos, por eso olvídate de todo, vente conmigo, por eso olvídate de todo, vente conmigo. Pon todos tus miedos entre mis manos, no puedo prometer que será fácil, más te amo, te amo, por eso olvídate de todo, vente conmigo. Olvídate de todo, vente conmigo, mientras tú sientas amor, y yo también, es lo más importante, por eso olvídate de todo, vente conmigo. Y si ya todo se ha olvidado, y ya no vuelves a mi lado, y el pasado solo queda en el ayer, me quedaré sola pensando, lo que pudo haber pasado, y si ya no te vuelvo a ver, todo huele a fina, todo huele a fina, todo huele a fina. Y si ya todo huele a fina, todo huele a fina, todo huele a fina. Me quedaré sola pensando, lo que pudo haber pasado, y si ya no te vuelvo a ver, todo huele a fina, todo huele a fina, todo huele a fina, todo huele a fina, todo huele a fina. Todo huele al final Y si te vas, no sé por qué Si mi amor te di todo sin condición Y si te vas, no sé por qué Si mi amor te di todo sin condición Todo huele al final Todo huele al final Y si te vas Y si te vas, no sé por qué